Hola hermosas, gracias por regresar. Hoy les traigo este look de tonos morados en colaboración con mi amiga Mónica Sánchez. Ella también está haciendo este tutorial con tonos morados, pero más con su estilo de tonos morados. Y este es el mío, como ya pueden ver, empecé en un lado, pero les voy a mostrar cómo agarrar este look. Y las invito a... Creo que estoy poniendo corrector en esta área es porque siento que hace que las sombras duren mucho más tiempo a lo normal. O sea, yo sé que puedes usar un primer aquí en los ojos y también eso funciona, pero yo siento que a veces cuando uso el primer, como que no me ayuda a que dure la sombra más o simplemente creo que se ve como que lo acabo de hacer. Entonces, el corrector es una forma, si no tienes primer o simplemente no te gusta el primer o etc., puedes usar el corrector. So, hoy estoy usando el corrector de Super Stay Better Skin de Maybelline New York y este es en el tono 10 Ivory. Ok, so este es el corrector que yo estoy usando el día de hoy. Y lo vamos a poner en toda esta área. Puedes difuminar el corrector con tus dedos o usando una... Yo voy a ponerlo así alrededor. La paleta que estoy usando. Sí, la puedo encontrar en un link. Les voy a dejar en una página de web. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que ustedes también vayan a comprar esta paleta si es que ustedes quieren usarla. Pero no necesiten esta paleta en particular para hacer este look. Pueden usar cualquier otra paleta. En toda esta parte, no les voy a decir cómo es que se llaman las partes porque se las voy a poner en letritas aquí en el screen para que ustedes sepan a dónde es que me voy a ir aplicando las cosas. Ok. Entonces, vamos a poner esto. Y es de una vez que hayas aplicado el tono morrado en esta área del ojo, vamos a aplicar un tono dorado en la área donde normalmente va el dilionador de ojo. Y si lo pronuncié mal, por favor, déjenme saber en los comentarios. Este, vamos a ir con este tono dorado en esta parte del ojo. Ok. Y esto lo que va a crear es como una dimensión de los... Y va a seguir difuminando estos tonos en la forma de que se vayan viendo un poquito más difuminados juntos. Y lo que va a crear es que el look se vea. Agarras los tonos morados. Tenemos aquí un tono algo rojizo, entre morado. Y hace que... Voy a poner el eyeliner. Yo estoy usando este eyeliner de Revlon Colorstay Skinny Liquid Liner. En el tono black out. Ok, terminado el eyeliner y los tonos en los ojos. Vamos a aplicar el rímer. El rímer es muy importante. Y el que estoy usando yo es de... Este hidratante se los recomiendo al mil. Ahora vamos a ir con esta base de Dream Velvet de Maybelline New York. Y este es en el tono 40 Nude. Y de verdad me está fascinando este... Esta base. Entonces si la sigo usando y me sigue gustando. Yo les voy a hacer un review de esta base. Y no sé si pudieron... Voy a usar este corrector de Dream Illumi Concealer de Maybelline New York. Siento que este hace que ilumine y también hace que dure más mi highlighter. Hace que dure más el iluminador que uso yo. So ahora me voy a aplicar difuminado el corrector usando... Y de tu dedo o la Beauty Blender. Ahora vamos a aplicar el highlighter, el iluminador de tu preferencia. Ahora yo voy a usar este de Wet n Wild de Fergie. Dicen que es una dupe de Champagne Pop. Y creo que a mí me... Dicen que es una dupe de Champagne Pop. Una vez que ya hayas aplicado tu iluminador preferido. Vamos a sellar la cara. Con un polvo... Con un polvo gold de Meloni. Ok. Una vez que ya hayas difuminado para que se vea más natural. Ahora vas a aplicar tu labial preferido. Yo voy a usar este que usé en el otro tutorial de maquillaje. Que también les voy a dejar el link aquí. Para que también lo vayan a chequear. Este es de Maybelline, New York en el Color Blur Lip Studio. Pero solo voy a ponerme un poquito. Tip Glock que hice era que se había cargado como en el otro tutorial. So yo creo que esto... Y ese termina el look de tonos morados en colaboración con mi amiga Mónica Sánchez. No se olviden de ir a chequear también su video. Y mándenle muchos besitos de parte mía. Y suscríbanse a su canal y denle una manita para arriba. Porque se ve increíble con los tonos morados que ella también utilizó en su tutorial. Y las invito y los invito a que dejen sus comentarios aquí en mi canal. Y déjenme saber que es lo que quieren ver en el siguiente video. Y si quieren ver otra colaboración con mi amiga. También déjenos saber a las dos si quieren ver otra colaboración con ella. Los quiero mucho y las quiero mucho. Y que tengan un hermoso día. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!